Querido amigo, buen Miguel Un año ya se fue en días de papel Cuéntame cómo te va, si hay una cana más O un sueño que esconder Por acá todo está igual, siempre hay algo que pagar Cuando se termina el mes Y no he dejado de fumar Aunque sé que me hace mal No lo puedo ya vencer Y en el cristal juega el invierno Cuando me siento a escribir Mi buen amigo, por lo que escribo Ya puedes darte cuenta Que aquí las cosas no están buenas Que todo sigue igual Y un año más que se me va Pondré al fuego de café Para esperar amanecer Querido amigo, buen Miguel Las palomas otra vez Me han pintado el ventanal Me han subido el alquilar Creo que el próximo mes Ya me tengo que mudar Me olvidaba de decir Que el pasado mes de abril Dijo la televisión Que un cometa pasará Que un cometa pasará Y tal vez nos traerá Otro tiempo más feliz Y en el cristal juega el invierno Cuando me siento a escribir Mi buen amigo, por lo que escribo Mi buen amigo, por lo que escribo Ya puedes darte cuenta Que aquí las cosas no están buenas Que todo sigue igual Y un año más que se me va Pondré al fuego otro café Para esperar amanecer Por lo que escribo ¡Gracias! Ya!